Nos han preguntado sobre los puntos más relevantes para cambiar la educación de las ciencias en salud hacia un enfoque de atención primaria de la salud. La educación en sentido genérico es un tema complejo, particularmente porque implica avanzar de manera constante hacia la búsqueda de consenso sobre los propósitos y objetivos de la misión educativa, posiblemente desde diferentes visiones y formas de pensar y desde diferentes perspectivas acerca de qué tipo de profesionales formar, con cuál visión habría que formarlos, para qué tipo de sociedad y para resolver cuáles problemas de salud de enfermedad. Resaltaría cuatro puntos que sin duda habrá que pensar para avanzar en el cambio esperado. En primer lugar, cambiar la educación en ciencias de la salud hacia un paradigma focalizado en la atención primaria y para la construcción de las redes integradas de salud requiere tener voluntad política de cambio. Es decir, estar convencido de que el cambio es necesario y atreverse a llevar adelante con firmeza una propuesta de cambio. Esto demanda entonces poner en consideración a lo interno de la comunidad educativa una justificación bien argumentada sobre la necesidad del cambio, basada en evidencias sobre la situación del contexto social que vive el país, las necesidades de salud y de atención a la salud que tienen las poblaciones, así como considerar las propuestas de política de salud que el órgano rector de la salud del país ha establecido para avanzar en aspectos relativos al derecho a la salud, la cobertura de los servicios de salud y el establecimiento de programas especiales y permanentes que abarquen dichas necesidades. Habrá que justificar además desde cuál paradigma tanto de la salud como de la educación se pretende realizar el cambio. En segundo lugar, es imprescindible compartir y generar debates internos con la comunidad educativa, con una agenda clara y con encuentros frecuentes sobre los cambios a desarrollar y compartir en la medida de lo posible este debate con representantes de las redes de salud y las autoridades de salud. Para que los cambios puedan efectivamente llevarse a la práctica deben ser consensuados con todos los docentes. De allí la importancia de que participen en los debates y expresen sus dudas, sus opiniones, sus miedos. El mecanismo más relevante para lograr cualquier compromiso de cambio es la democratización del conocimiento. Y esto implica circular información, reflexionar sobre ella, plantear objetivos y propósitos comunes, no importa cuánto tiempo se tome hacerlo. Está demostrado que los procesos de cambios encarados por una comisión curricular con un determinado tiempo de trabajo no logra sus cometidos justamente por la ausencia de un proceso más democrático, abierto y que busca el debate y consenso. En tercer lugar, se precisa tener con suficiente claridad cuáles son los ejes del cambio que propone la atención primaria de salud. Desde esta mirada, es necesario debatir qué se entiende por la APS, cómo la están enfocando las autoridades de salud del país, cuáles son los avances que plantea la APS renovada, cuáles son los valores, principios y elementos de la atención primaria que habría que incorporar a lo largo del currículum y cómo hacerlo. Repensar la atención primaria en el marco educativo implica analizar los mitos existentes sobre la atención primaria, qué entiende la comunidad educativa sobre la atención primaria, qué tan actualizados están en el tema y cuáles son sus principales dudas. Los ejes del cambio relacionados con la atención primaria están directamente vinculados a otras metas internacionales en materia de salud que han sido acordadas por los países tales como los objetivos del milenio y los determinantes sociales de la salud. Debatir con la comunidad educativa sobre éstas y convocarlos para generar un pensamiento innovador que ayude a la sociedad en su conjunto a alcanzar dichas metas me parece un desafío interesante para todas las comunidades educativas. Realizar un programa de estudio tiene implicaciones de tipo educativo para los propios docentes y autoridades y también tiene repercusiones administrativas y económicas que deben ser consideradas dependiendo de la profundidad con la que se pretende reestructurar el plan de estudio. Existen diversas formas de estructurar un plan de estudio. La mayoría de las carreras se organizan por asignaturas las cuales tienden muchas veces a segmentar el conocimiento. Reorganizarlo de una manera integrada por ciclos, por módulos implica cambiar el sistema de pago y retribución que tienen las universidades que excede muchas veces la capacidad de las propias carreras de ciencias de la salud. Aún así, es mucho lo que se puede hacer pensando en ejes integradores de una asignatura a otra con temas que deben analizarse con los alumnos y ser parte de su aprendizaje. Finalmente, creo que las facultades o escuelas de ciencias de la salud deben armar propuestas innovadoras que se vayan perfeccionando en el tiempo. Los cambios de paradigma y particularmente los cambios de la educación en salud hacia la atención primaria de salud implica pensar una propuesta, iniciar, discutirla, negociarla, implementarla tal vez por etapas y corregirla en la medida en que la práctica y su evaluación constante vayan indicando. La experiencia demuestra que no es posible pensar en cambios si no desarrollamos procesos de reflexión y debates abiertos y si no impulsamos propuestas de educación permanente con los docentes para profundizar y generar nuevos conocimientos sobre la base de los problemas de la práctica. Avanzar hacia procesos de cambio implica reactivar la presencia de las escuelas de ciencias de la salud en los escenarios de cambio de los sistemas de salud y su compromiso con los nuevos enfoques de salud. lo que implicaría trabajar en una nueva cultura de apertura hacia los servicios, nuevos instrumentos de trabajo y la construcción de alianzas con los prestadores de servicios de salud para lograr cuidados de salud de mayor calidad más próximos a las necesidades de la gente. Muchas gracias. 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 Gracias.